Vamos con Héctor Acosta que dice que su labor, en dado caso, que llegue a ganar como senador, su labor política, no va a interferir con su labor artística. ¿Y eso es verdad? Claro que no, mi amor. Mira, te voy a decir algo. Él va a ser el senador. Efectivamente, yo creo que ya es un hecho. Sé que falta tiempo para esto, pero Héctor es muy querido en su provincia, Monsignor, Noel. A parte de todo esto. A te dicen el tema, porque no es ella, que él trasluchado para regla de la oficina, pero va a explicarle a mí. Señora, para nadie es un secreto, todavía de acuerdo con él y David, la política consume bastante. Señores, claro que si él puede, ven acá, de lunes a viernes hay sesiones en la Cámara del Senador, ¿verdad? Exacto. Allá en la Senaduría. ¿A qué hora? No importa ahora. Fin de semana él puede tocar. Fines de semana. Excepto de que hay una asamblea extraordinaria que está sábado. Ok. Pero fin de semana no puede tocar. Si él puede tocar hasta las 4 de la mañana, como se va para fresco, es viernes a las 7 de la mañana. Que no va a tocar la semana. Él va a trabajar, se va a limitar a trabajar los fines de semana. Él me dijo que se está programando para todo esto, para eso tiene un manejo y una empresa. O sea, él me dice que esto no es un relajo. Que él va a hacer su labor como senador, pero no va a descuidar su carrera como cantante. Además que no es el primer artista que incursiona en la política y que haya faltado. Raúl y Rodríguez no ha faltado ningún compromiso. La gente no se ha quedado de la Orinodía y sigue haciendo sus conciertos puntuales. Los compromisos y la agenda tan apretada que tiene una persona que apiere ese cargo, por favor. Señora, eso es lo viviente para 2024. Por favor, reforma. Tú ves a todos los senadores y diputados, todos los días rumbeando en la calle, todos los días borrachos en la calle y van a trabajar en el siguiente. No, entonces no le quieren caer encima a Héctor Alcosta. Señora, las sesiones son programadas. Las asambleas son programadas. Ellos se agendan. Es así, claro. No, 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 no.